Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lalo Ro, bienvenidos una vez más a mi canal Lalo Ro, ¿eh? Y bueno amigos, me encuentro aquí en la ciudad de Zacatecas porque vine al Congreso y Campeonato Nacional Charro 2018 Y bueno, también aproveché para conocer algunos de los lugares más importantes de esta maravillosa ciudad colonial Acompáñenme a ver este video Música 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 Y bueno amigos, continuamos conociendo un poco de la ciudad de Zacatecas en este pequeño recorrido que estamos haciendo Acompáñenme a seguir viendo este video Música 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 Y bueno amigos, seguimos aquí en la ciudad de Zacatecas, conociendo un poco de sus artesanías, de su cultura y de esta gran ciudad colonial, acompáñenme Música 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 Y bueno, lamentablemente ya se terminó este video, pero recuerden seguirme en mis redes sociales, en Twitter como arrobalaloroenuno, en Instagram como laloroenuno, en Instagram como laloroenuno, en Instagram como laloroenuno. Suscríbanse, 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 suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones en la campanita y recuerden seguirme en mi página de Facebook, Lalo Ro Oficial. Nos vemos en el próximo video, adiós. Música 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 Música